... Personal del grupo de prevención ciudadana en compañía del escuadrón móvil antidisturbios llegan a los diferentes centros médicos de Valledupar con el objetivo de hacerles un reconocimiento al personal del área de la bacteriología con un sentido mensaje donde se le recuerda la contribución trascendental que hacen para la sociedad en su día El Departamento de Policía Cesar el día de hoy ha querido hacer un reconocimiento con ocasión del Día del Bacteriólogo a esta importante rama de la salud En este día hemos querido realizar una actividad exaltando, destacando su labor precisamente dentro del marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo Agradecerles su trabajo, su dedicación y su apoyo durante esta eventualidad Hoy 28 de abril, Día del Bacteriólogo Quiero dar las gracias en nombre de todos los profesionales del Laboratorio de Salud Pública a la Policía Nacional por este bello homenaje que nos han hecho por este reconocimiento a nuestra profesión Dios los bendiga y les permita seguir desarrollando su labor con la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!